¿Cómo lo sientes? ¿Tú lo consumirías? O sea, ¿tú lo comprarías? Una vez a la semana, al mes ¿A la semana o al mes? Al mes Ah, bueno, muchas gracias, Berenice Mami, ¿me puede dar, por favor, una crítica sobre mi producto? Es un helado artesanal hecho a base de donita espolvoreada Pruébelo, de favor A ver, permíteme Pues me parece muy rico La verdad está muy, este Tiene el sabor de la donita Ajá Y se siente cremosito Deja un sabor muy rico en la boca Y como a mí me gusta mucho lo dulce Me pareció muy rico ¿Pero usted siente que está muy dulce o no tan dulce? Semidulce, ¿se puede decir? Para mí no está tan dulce Porque, te vuelvo a repetir A mí me gusta mucho lo dulce Lo dulce La verdad yo lo siento muy rico Pero claro, para otras personas que consuman las cosas con menos azúcar Probablemente sí lo sienta muy dulce Pero para mí no Bueno No está muy bien Bueno, muchas gracias, Mami De nada ¿Puede, por favor, probar mi helado? Es un helado artesanal hecho a base de donita espolvoreada Y me puede dar su crítica, de favor Muy rico Muy saboroso Recomendado ampliamente Pero está muy dulce O sea Tiene buen sabor Buena consistencia Está dulcito Pero para usted ¿Es muy dulce o semidulce o cómo lo cataloga usted? Dulce Para mi gusto está muy dulce ¿Usted lo consumiría En Una o dos veces a la semana O al mes o como? Una vez a la semana ¿Una vez a la semana? Sí Bueno, muchas gracias Jacqueline, ¿puedes, por favor, probar mi helado artesanal? Hecho a base de donita espolvoreada ¿Y me puedes dar tu crítica? Me aro Bueno Es muy dulce pero está muy bueno Es como muy cremoso pero también es dulce ¿Cada qué tiempo consumirías este producto? Pues cada vez que tengo la oportunidad ¿Pero sí lo comprarías? Sí ¿Te parece muy dulce o semidulce? Muy dulce ¿Pero a ti te gusta lo dulce? Un poco Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí Bien Bien Bien